... ... ... El objetivo de nosotros es la gente de la calle. Es más, la gente que trabaja acá, el director hasta los encargados, yo, la gente de limpieza, gente que estuvo en la calle. Esa es la particularidad que hay, que está manejado por gente de la calle o estuvo gente en la calle. Y bueno, tenemos 115 personas actualmente, estamos a full con el tema del frío. No tenemos lugar. Tenemos gente capacitada, gente que viene a comer de la calle, igualmente las atendemos. No tenemos lugar. Le damos las cuatro comidas. Su baño, cambio de cama, ropa de cama. Todo lo esencial que necesita una persona. ¿Qué hace el gobierno de la ciudad para ayudar a la gente que está en la calle? La pregunta del millón, nada. Nosotros tenemos subsidio, nada más y mínimo. Pero después no manejamos, no autogestionamos. Pero en ayuda, ayuda no. Nada. Nosotros no manejamos como donaciones de ropa, bueno, de mercadería, lo que sea, enfermería, todo eso. Hay empresas que donan las cosas de enfermería. Pero del gobierno, mínimo, nada. Entendemos que hay centros y refugios que pertenecen al gobierno, pero por algún motivo la gente no quiere ir ahí. ¿Usted sabría decirme por qué? Sí, acá cerca tenemos a tres cuadras, tenemos el Bepo, que es del gobierno de la ciudad. Y hay otro en Retiro, que también es del gobierno de la ciudad. Esa es la diferencia. Los que marcamos la diferencia, nosotros somos puerta abierta, a las 24 horas. Acá nos salís a las 7 de la mañana y tenés que volver a las 4 de la tarde a hacer fila para volver a conseguir una cama. Y la diferencia con los paradores es eso, ellos sean a las 7 de la mañana, llueva, truene, refusiles, estés enfermo, no estés enfermo, tenés que ir a la calle. A las 4 de la tarde tenés que volver a hacer la fila de vuelta y no tenés un tiempo determinado. O sea, llega un tiempo que ya no podés entrar mal, un mes, dos meses, creo. Acá nos estamos abiertos a las 24 horas, cada uno tiene su cama fija, tiene su lugar fijo y, bueno, nadie los echa en ningún momento por si llueve, nada de eso. Todavía se sigue levantando gente en la zona del Congreso donde más jode, digamos. Sí, hay muchas familias que son levantadas de la calle, como te puedo decir, no amablemente, porque los levantan a patadas, cuando están con chicos les queman las cosas. O sea, lo mismo que lo usé, pero por espacios públicos y sigue pasando, sigue pasando. ¿Y a dónde los llevan? ¿La provincia? Llevan a la provincia o a algún parador acá que lo tienen unos dos días o le dan subsidio habitacional de 6 meses y que después vuelven a la calle porque 6 meses no les sirve para nada. Son políticas mexicanas para que se pierda la ciudad, por eso te digo, donde más joden es en el Congreso porque es una zona de mucho turismo y no quieren ver gente. Es un maquillaje, un maquillaje político. Yo estuve durmiendo 4 años y medio, casi 5 años, en la avenida Santa Fe y 9 de Julio y sufrí unas jodidas bárbaras porque estábamos durmiendo y venía Macri con camión de Maldiva y venían 4 o 5 camionetas, gente hinchada que venían directamente a pegarlos y a sacarlos las ropas, y a desalojarlos. Dejarlos con la ropa misma y lo trataban como de escoria. Lo mismo que cuando estuve en el parador de retiro, en el parador de retiro tenemos un horario para entrar. Yo estaba de las 2 de la tarde y entramos a las 6 de la tarde. Bueno, todo eso, si se largaba a llover, lo dejaba a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde mojándolo, interperie, lo dejaban mojándolo, no lo dejaban entrar, lo mismo que el parador de acá, el Bepo. El Bepo a mí me discriminó muchas veces, lo mismo que el parador de retiro, me discriminó. Y bueno, yo llegué acá al Monteagudo por parte de Boca de otros conocidos que los conocemos desde la calle, casi la mayoría de acá. Esto es lo mejor que puede haber con los paradores y otros hogares, ¿no? Estamos hablando. Acá uno le da psicólogo, le dan actividades, a mí me dio un diploma justamente de zapatero, de zapatería, tengo diploma como yo y otros compañeros más. Y bueno, y estamos saliendo adelante, de a poquito, ¿no? No todo rápido, porque todo rápido vos sabés que sale todo mal. Y bueno, y gracias a Dios, viste, estamos avanzando.